Y ya nomás estamos saludando a nuestro compañero Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, dentro de la realidad. Si usted me pide un bien definitivo, contundente. No, bueno. De esos bien que no tiene. No, no, esos efusivos, bien. Acá está. No, está bien. Con un bien. Bien, acá andamos. ¿Viste? Bien, acá andamos. Bien. La realidad que no da tregua. No da tregua absolutamente. Me trae nostalgia a usted. ¿Por qué? Sí, lo que tiene alrededor de la mesa. No me diga que es un anotador. Claro, yo soy de la vieja guarda. Por eso, por eso digo. Sí. Usted, a ver, le doy un ejemplo práctico. Sí. ¿Cuántas veces ha perdido los contactos del celular? Sí, sí. Nunca habrá perdido la agenda de teléfono. Bueno, pero usted, porque no se allorna, póngala en la nube. ¿Viste qué te dicen? Póngalo en la nube, están todos los contactos ahí. La agenda no se pierde nunca. Porque uno lo que anota acá, queda. Y además, hay una cuestión, recuerda que Gabriel García Márquez decía que no había que usar las grabadoras. Ah, claro. Porque se pierde el contexto. Sí, sí, sí. Nos advertía ya hace mucho tiempo. Y es verdad, porque lo que uno anota, lo anota en referencia a cómo se va dando el diálogo con el entrevistado. Que es muy distinto a lo que después resulta desde la grabación. Ahí perdéis el lugar. Bueno, yo soy de la vieja guarda. Está muy bien. Yo me quedé en el tiempo. Yo anoto, sí, pero tengo el problema de anotar en papelito y en hojas. Ah, bueno. No, no, no. Ahí sí que lo va a perder. Sí, sí. ¿Qué tiene que tener? Pero soy de anotar en papel también. Soy de anotar en papel. Bueno, pero los papeles cuando van dispersos, en el caso mío se los pierden. Sí, después pregunto de quién era este número, por qué anoté esto, pero bueno, todo no se puede. Hay que tenerlo acá, la gente. Claro, usted es más organizado, está muy bien. Está muy bien. Bueno, Mariano. Sí. Córdoba venía. La situación de la pandemia, la situación económica, la crisis, ¿se sumaron? Sí, los incendios. Un contexto que ha agravado profundamente la realidad de los cordobeses, sobre todo en algunas zonas. Después de 12 años, los incendios más graves y en algunos casos que han puesto en riesgo y han generado siniestros en viviendas, ¿no? Sí. Hay localidades, pensemos Capilla del Monte, donde 600 personas ya han sido evacuadas. Hay que recorrer mucho en el tiempo para encontrar una situación similar. En incendios anteriores hubo reproches por parte del gobierno provincial, el gobierno nacional, porque no llegaba la ayuda, porque no había manifestaciones públicas, políticas. Se le reclamaban en aquel momento a Cristina Fernández. Estaba Sergio Berni en el área del Ministerio de Seguridad. Estaba en algún momento Aníbal Fernández como jefe de gabinete y se les reclamaba no tener una solidaridad activa con lo que pasaba con los cordobeses. Esta situación parece estar cambiando, ¿no? Ayer el presidente Alberto Fernández se comunicó con Juan Schiaretti. El gobernador a través del Twitter le agradeció especialmente. Llegaron aviones hidrantes, aquí vemos el Twitter, y se espera que para hoy llegue un helicóptero. Una ayuda que tiene que ver... No sabemos si en lo directamente instrumental, si en el aporte implica un cambio sustancial. Esto lo miden seguramente los bomberos y aquellos que están a cargo del Plan Provincial del Fuego. Pero es un gesto político fuerte, ¿no? La presencia activa que se le reclamaba en esas diferencias que existían entre Córdoba y la Nación. Ahora, hay una luna de miel... A ver, Pablo, esto debería ser lo normal, digamos, debería ser lo lógico. No, no, claro, claro que sí. Era un reproche que se le hacía y que estaba fundamentado al gobierno nacional. Porque en aquel momento, después llegaron las inundaciones también, y eso provocó muchos daños en viviendas y demás. Habían prometido fondos que no llegaron. Entonces era un reproche fundamentado. Más allá de la cuestión del cordobesismo, de las diferencias políticas, de cómo el peronismo cordobés fue enfrentándose al peronismo nacional con idas y vueltas, ¿no? Sí. No siempre fueron transitando caminos a contramano. Pero lo decíamos, ¿está viviendo una luna de miel el gobernador con el presidente? ¿O es un vínculo que todavía en algunos aspectos está cuidándose con algodones? Para mí estamos en esa, ¿eh? Estamos en esa, ¿no? El presidente resolvió, porque hubo mucho enojo del presidente en campaña. ¿Recuerdan cuando Alberto Fernández le dijo, bueno, tiene que definirse el gobernador? ¿Qué país quiere? No es el mismo el país que va a tener con Macri que el que va a tener conmigo, le dijo Fernández. Y Schiaretti fue presidente. Hasta el último momento nunca sacó los pies del plato de la estrategia electoral. Schiaretti fue presidente hasta el final de la campaña. Con una intención fallida de una tercera vía, Pablo. ¿Cómo? Con una intención fallida de la tercera vía. No, claro, claro. Intentó en algún momento Schiaretti formar un peronismo federal. Se le denunció en aquel momento, Urtubey, estaba en propio La Baña. Bueno, estuvo Maza ahí. Estuvo Maza también, yendo y viniendo. Bueno, finalmente ese proyecto político fracasó y Schiaretti decidió recluirse en la provincia de Córdoba, obtuvo un triunfo contundente. Esperaba Fernández un apoyo electoral que no se dio. Sin embargo, después de esa instancia, de esa guerra fría que se dio en las primeras semanas, algunos decían, bueno, Fernández les va a hacer pagar el costo al gobernador de lo que implica. Y no fue así, no. Hubo un acercamiento político, hay vínculos que parecen generar caminos de diálogo. Pero señalan también Schiaretti no puede ser reelecto, ya ha cumplido esos dos mandatos, y que Fernández quiere pensar que lo pasado forma parte de lo que terminó en el 2020, con el 2019, que lo que viene está pensado para lo que va a suceder dentro de tres años, cuando haya que nuevamente elegir gobernador de la provincia de Córdoba. Y además porque no le ha generado nunca un rédito al gobierno nacional estar distanciado de Córdoba. Nunca. Ha sido el lugar, el bastión, donde más se radicalizó el enfrentamiento, fundamentalmente con Cristina Fernández, pero con el peronismo nacional. Aquí Alberto Fernández quiere cambiar esa estrategia, ¿no? ¿Y cómo se cambia esta estrategia? A ver, ¿cómo vos lográs acercarte con un gobernador? ¿Alcanza con los gestos? No, obviamente. Hay que poner la plata. Algo tiene que llegar, Pablo. Claro. La discusión central es si llegan los fondos. Y parece que los fondos están llegando. Esto es lo que señala, por lo menos, el gobierno nacional, ¿no? Que dice que asistió a la provincia de Córdoba con 34.275 millones de pesos en el marco de la pandemia. A lo que se le suman otros números que rondan aproximadamente los 38.000 millones de dólares. Esto es mediante fondos girados de manera directa a la provincia y a través de diferentes programas de apoyo a beneficiarios. El monto de la asistencia en el marco de la pandemia, miramos este dato, representa el equivalente extra del 43.7% de la coparticipación que le corresponde a la provincia por ley. Es decir, que prácticamente le dio la mitad, una mitad más de coparticipación a la provincia de Córdoba, el gobierno nacional, según lo que dicen las cifras del gobierno nacional. Entonces, son números que maneja el propio gobierno nacional. En lo que va del año, además, por el fondo compensador del transporte, la provincia recibió algo más de 2.363 millones de pesos. Que si uno lo compara con lo que recibe Buenos Aires, son migajas. Claro. Porque aquí hemos hablado mucho, ¿no? Es absolutamente desigual el sistema de distribución de recursos para los subsidios, sean del transporte, la energía, el gas o lo que fuere. Todo se concentra en Buenos Aires y esto no ha sido modificado por ningún gobierno. Lo instaló el kirchnerismo, lo mantuvo el macrismo y se sostiene ahora desde el gobierno nacional. Es cierto, con un intento de desalentar el uso del transporte, pero los subsidios en Buenos Aires siguen llegando y a Córdoba llegan en una menor medida. Ustedes saben las enormes dificultades que hay en el transporte del interior y en particular en la provincia de Córdoba. Además, el Ministerio de Salud de la Nación hizo aportes durante el 2020 por 1.071 millones de pesos. Y ya vamos a ver en detalle de qué manera llegaron esos aportes. Según los datos que han suministrado desde diferentes áreas del gobierno nacional, un total de 6.471 millones de pesos fueron girados de manera directa. Es lo que, clean caja, aparece ahí en la cuenta bancaria, abrís el home banking, Schiaretti abre el home banking y le aparece la plata. 4.046 millones son por ATNs, aportes del Tesoro Nacional. 2.400 millones por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Aquí hay mucho de discrecionalidad, si usted quiere. Esto tiene que ver con el acuerdo político. Suben o bajan esos montos de acuerdo al vínculo, obviamente. ¿Castiga o premia? Mal, pero es así. Es así. Ese es el dedo que tiene el gobierno nacional en la posibilidad de repartir. 25 millones de pesos fueron como refuerzo para alimentos y productos de limpieza por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y aquí vemos 27.804 millones de pesos que el gobierno nacional los contabiliza como aportes para la provincia corresponden a la asistencia para beneficiarios. Y esto incluye créditos Fogar y Fondep. Los ATP para salarios, que tienen que ver, aquí no ingresan al gobierno, sino que ingresan directamente a la provincia a través de las empresas. El ingreso familiar de emergencia, que es un beneficio directo para los beneficiados. Los bonos extraordinarios de la Asignación Universal por Hijo. Ojo, no se habla de la asignación en particular, sino de los aportes extraordinarios que se dieron en medio de la pandemia. Y también para jubilados, pensionados y discapacitados. Y además, se incorpora la recarga extra de tarjetas alimentarias. Esto lo contabiliza el gobierno nacional como parte de los aportes que llegan. Es plata a los cordobeses. Es plata a los cordobeses, no solamente al gobierno. Al gobierno, claro. Bueno, y acá decíamos lo que tiene que ver con salud, porque ya que estamos hablando de la pandemia, hicimos una discriminación. Son muchos los datos y son muchos los números para memorizarlos. Pero queríamos sí dar algunos datos referencias con la salud. En materia de salud, hubo 339 millones de pesos que fueron para los programas Sumar, Redes, Proteger y Salud Comunitaria. Otros 108 millones de pesos, con 370 mil pesos, fueron equipamiento. Y aquí hay un dato central, ¿no? Porque esto tiene que ver en cómo nos preparamos para enfrentar la pandemia. Aquí aparecen 107 respiradores, 15 ecógrafos y equipos de protección personal. Aquí fueron casi 110 millones de pesos que el gobierno nacional envió en salud, en equipamiento de salud a Córdoba en medio de la pandemia. En medicamentos e insumos, 421 millones de pesos. Y en lo que tiene que ver con vacunas antigripales, lo hemos marcado porque hay una suba sustancial en relación a los años anteriores del gobierno de Macri. Se aportaron 201 millones de pesos. Esto habla de un dato central, lo decíamos, porque este año no hubo faltantes vacunas antigripales. A pesar que la demanda aumentó sustancialmente. Fue el momento de mayor demanda de las vacunas antigripales y no hubo reclamos por faltantes. Este es un dato muy importante, si uno lo tiene en cuenta, en cómo venía el contexto de reclamos, ¿no? En este sentido. Bueno... Bueno, y mucho más acentuado, Pablo, disculpadme el paréntesis, de las vacunas vencidas halladas, ¿no? No, bueno, eso es un espanto. Haber dejado vencer vacunas es una situación espantosa. Pero además, durante el gobierno anterior, faltaron vacunas para la meningitis, hubo demoras... Se discontinuó el calendario de vacunación. No, absolutamente. Hubo demoras en los aportes. Y ahí no estábamos en una pandemia. Eso tenía que ver con políticas sanitarias. Bueno, en este caso no hay reclamos por faltantes vacunas. Se ha priorizado el contexto de la vacunación. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Pablo, pero todo esto tiene que devolver en un gesto grande del gobierno de Córdoba. Digo, gesto político, ¿o no? ¿Se espera eso? Bueno, el primer gesto que uno puede advertir es que Arleti no ha criticado una sola de las medidas del gobierno nacional. No ha habido una crítica pública de una sola de las medidas del gobierno nacional. El gobernador. El gobernador no ha salido a cuestionar Vicentín, no ha salido a cuestionar la reforma judicial, no ha cuestionado las políticas de la pandemia. De hecho, ha... Pero muchas veces no hace falta que salga el gobernador. No, pero es un gesto. Sí. Si el gobernador sale públicamente a cuestionar al presidente, ya te pone en una vereda diferente. De hecho, hay gobernadores que lo han hecho y después han negociado por otro lado. Esta cuestión de enfrentarse y ver cómo se readecuan los contenidos. Sí, la relación es otra, eso es cierto. La relación es otra. También hay que decir que en la reforma jubilatoria de la provincia, que fue muy cuestionada, una reforma express, en el medio de una fuerte custodia policial de la Unicameral y demás, el peronismo nacional, la representación del kirchnerismo o de Caserio o de Estevez, digamos, los que responden a esas líneas políticas, votaron junto con Hacemos por Córdoba. Allí el gobierno nacional envió la orden de que se vote acompañando, los legisladores del peronismo nacional acompañaron la reforma, el ajuste jubilatorio en la provincia de Córdoba. Pablo, ¿y cuál es la lectura de esta pronunciación de los diputados cordobeses a nivel nacional tan rápido que dijeron que hasta si es necesario que no dan cuero en la reforma judicial? Bueno, esto se va a medir más, me parece a mí, Mariano, de manera más tangible cuando el debate llegue a diputados. Porque si el gobierno nacional... Bueno, pero es marcar la cancha. No, está claro, pero si el gobierno nacional no necesita los votos del peronismo cordobés, uno puede suponer que hasta puede haber un acuerdo en este sentido. En decir, mira, a mí esto me expone fuertemente, porque sabemos de dónde vienen los votos hacia el esquiretismo, y quizás no son necesarios. Entonces, se genera ahí una tensión. Ahora, si el gobierno nacional no consigue los votos para la reforma judicial, y de eso depende la mirada que puedan quedarse los guiladores cordobeses, ahí tenéis un escenario de conflicto. Ahí vamos a tener un escenario de conflicto. Mira, yo recuerdo en la... Yo entiendo la diferencia, Pablo, yo entiendo la diferencia, pero para mí, en la política, digamos, el gesto tiene que ser, digamos, más allá de que te den los votos, ese acuerdo, sería llevarlo por un camino muy fácil el gobierno de la provincia de Córdoba por parte de la Nación, ¿no? Sería darle como diciendo, bueno, sentite cómodo, a mí no me hace falta. Sería un gesto que en la política no sobra. Lo que pasa es que no todo va a quedar aquí en la reforma jubilatoria. No, pero parece ser un quiebre importante, porque las elecciones, ¿cuántas movidas más de esta naturaleza política va a haber antes del 2021? Si tienen los votos, a mí me parece que va a pasar en un segundo plano. Si el gobierno nacional... No, claro, sí, es distinto. Si llega ajustado y necesita esos votos, ahí tenés un quiebre político. Yo creo que lo que se busca es sobre todo no romper, es no romper, porque hay un delgado equilibrio del que hemos hablado inicialmente, en el que la reconstrucción del vínculo con el peronismo cordobés va a ser de desconfianza, yo creo que hasta el final. Va a ser de mirada de recelo hasta el final, más allá de esta situación. Por eso me parece que cuando pase la discusión de senadores, lo central va a ser saber si el gobierno llega con los votos a diputados, porque ahí es donde van a quedar sobre la mesa, evidenciadas naturalmente, cuáles serán las condiciones con las que se va a negociar con cada uno de los mandatarios. Es la pandemia y la situación económica, un dilema que va a acompañar durante mucho tiempo. Schiaretti va a seguir necesitando los fondos de la Nación. Además necesita del apoyo de la Nación para renegociar una deuda, que es muy alta, que más del 90% es en dólares. Ha comenzado a negociar Schiaretti la deuda, por lo cual los guiños que lleguen desde la Nación, los fondos que lleguen de la Nación, van a ser claves de aquí en más. Pablo, muchísimas gracias. A ustedes, abrazo grande. Hasta luego, un abrazo.